Si la noche lo permite Quiero verte pa' decirte No dejemos de intentar Y aunque nos hicimos daño Todo el tiempo No fue en vano No dejemos de intentar Donde no había problemas Los buscamos Porque ya no a terceros Inventamos Ya no soy la misma Que amabas a escondidas Y a pesar de eso sigo aquí buscándonos Si te das cuenta aquí no hay nada que ocultar La gente siempre opina, baby, eso es normal No pasa nada, no me quiero frenar No me voy a frenar Ahora grito la verdad y no hay reglas pa' vivir No tenemos que fingir, no tenemos que callar Y que más nos haga Como miren lo que pensé ni el que dirá Ahora grito la verdad y no hay reglas pa' vivir No tenemos que fingir, no tenemos que cambiar Y que más nos haga Como miren lo que pensé ni el que dirá Si la noche lo permite Quiero verte pa' decirte No dejemos de intentar Y aunque nos hicimos daño Todo el tiempo no fue malo No dejemos de intentar Merecemos otra oportunidad No sabemos después Solamente tenemos hoy, mañana Yo no sé Merecemos otra oportunidad No sabemos después Solamente tenemos hoy, mañana Yo no sé Merecemos otra oportunidad No sabemos después Solamente tenemos hoy, mañana Yo no sé Y yo no sé ¡Suscríbete al canal!